Música Mi compadre y mamá estaba hoy Con la tierra sufrida y mamá Vende boca y camarón Quiero un barco seco a la mano Ay, ay, vámonos pa' acá Vámonos pa' acá, el finito mío De aquí se atrancha Porque en esta tierra Cuanta gracia hay Ay, ay, vámonos pa' acá Ay, ay, ay Ay, cómo la salen las palabras Que como cantan los habitados Con la sonrisa en los ojos Con una copa en la mano Quiero decirle a la gente Lo que siempre dijo Dios Que esta tierra de cariño Es tierra vida Donde cantan claves Y bailan arco con una avenida Por eso su mujer Ay, buena sí Ni hagan el clavo 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 Novia de los mares Nino huyero Ay, paysera y miles de entraña Y animo pesadero solutions Que esa tierra de españa Novia de los mares Y los marineros Novia de los mares Y los marineros Ahí hay de mis entrañas Y racism besareros Cantan lloverado de españa De aquí me lo mateme de San Fernando, más planta que la espuma de la salida de San Fernando.